¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Pablo, bienvenidos a mi canal, este es el curso AMZ Prime para vender en Amazon y ahora vamos a tomar el tercer punto, de los cinco puntos importantes para identificar productos sin herramientas este es el tercer punto que está relacionado a las reseñas y cómo analizarlas para identificar una oportunidad así que, vamos a ello Estamos en el nicho, ahora ya está en el primer ítem y en el segundo ahora estamos en el tercero, que es las reseñas recuerda que estamos en el top de la categoría, en los bestsellers desde el 1 al 100 más vendidos de este nicho entonces nos vamos a enfocar en las reseñas ya sabemos que, estamos en el nicho, ya sabemos que el precio medio está sobre lo que buscamos que es sobre los 30 dólares, como hablé en los videos pasados entonces, ahora nos vamos a enfocar en la cantidad de reseñas miren, hay productos que tienen una cantidad de reseñas muy fuertes mira, 28.000, 2.800, 5.300 eso quiere decir que son productos que tienen mucho tiempo vendiendo en Amazon cuando tú desees aplicar esa estrategia, lo que estás buscando, y te lo digo, es identificar un producto relativamente nuevo ¿cómo sabes que un producto es relativamente nuevo? por la cantidad de reseñas y otra cosa más ¿cómo sabes que un producto es relativamente nuevo y ha tenido éxito? porque con esas pocas reseñas, o en ese poco tiempo que está relacionado a las pocas reseñas ha conseguido escalar, escabullirse y entrar en ese ranking, en ese top 100 donde hay vendedores que tienen muchísimo tiempo y que están arraigados y posicionados con sus productos y ese producto relativamente nuevo, con pocas reseñas ha subido entonces, la idea es buscar esos indicadores para intentar entender que hay pedipositivos vamos a leer eso también en los otros videos pero ahorita es identificarlos entonces, ¿cómo haríamos? 28.000, 4.300, 1.000, 14.000 164, 286, miren, esto es lo que estamos buscando aunque el precio esté un poco bajo esto también está interesante estos dos tienen pocas reseñas en relación a los otros que tienen 4.000 o más de 1.000 o 14.000 estos dos pueden ser interesantes para un análisis 2.000, 2.000, 1.000, 48.000 152, acá hay otro miren, 2, 2 y está en el top 16 de la categoría esto es sumamente importante porque estos son indicadores nuevamente recalco de que algo diferente están teniendo estos productos que están consiguiendo escalar y es más, y es más si tú ves, este tiene dos estrellas es un producto que no está muy bueno y que mismo así está bien posicionado en este nicho es más, podemos entrar al producto podemos entrar al producto y ver la cantidad de reseñas tiene dos, es un producto relativamente nuevo para continuar con el análisis y con esa estrategia en el siguiente video si el contenido que te compartí en este video te aporta valor, no te olvides de que estoy creando o he creado el curso más detallado para vender en Amazon totalmente gratuito curso AMZ Prime suscríbete a mi canal para que te lleguen todas las alertas relacionadas a ese curso también si deseas más información o mentorías personalizadas one to one para desarrollar tu negocio de venta en Amazon en la descripción de este video encontrarás un link con más detalles esto será su otra oportunidad nos vemos ¡Chao! 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 ¡Chao!